¿Cómo están, queridos Enchufe? Bienvenidos al video de hoy. Como dice el título, soy un adicto a Pokémon y soy un adicto a las pendejadas en general. Y Maura es la que más me apoya en este tipo de tonterías por alguna razón. Ella sabe que no debería de hacerlo, pero lo hace. Lo hace porque me ama. Hace mucho tiempo que me gustan cómo se ven estas cartas y así, pero jamás me había metido a este mundo. Pero recientemente fuimos a la película de Detective Pikachu y nos dieron unos sobres en la entrada que hicieron que esto se volviera realidad porque me gustaron mucho las tarjetas y pues ya. Dije, bueno, voy a bajar el juego a ver si me gustó o no. Lo bajé y si me gustó, entonces pues ya. Había en Gameplanet está de oferta estos paquetes que vamos a abrir hoy por si los quieres ver. La verdad es que están bastante, bastante padres y la verdad te los llevan en vergüenza a tu casa. A mí me llegaron como... En dos horas. No, decían dos horas y yo como en media hora. Entonces la verdad es que está bastante bien. Pues vamos a abrirlo. Está con nosotros WeFM ahora. Y para que ustedes vean las cartas pues con buena calidad, voy a grabar aquí cómo abro las cartas para ustedes. Entonces si ven que hago poses chistosas es por eso. Para empezar tenemos un sobrecito así solito. Como de la película. Como de la película, pero este tiene tres cartas nada más. Aquí está, lo vamos a tener por acá, va a ser el último que abramos este. También tenemos un deck inicial del juego de cartas que está muy padre, la verdad es de Lunala, es de Sol y Luna. Ahorita les digo qué trae. Tenemos un Pokémon. Tenemos un Pokémon de verdad que huyó, escapó como en el juego. Tenemos esta caja que tiene, si no me equivoco, cuatro... Ah, mira, aquí dice cuatro booster packs, un código para el juego de online y un GX de Lunala. Está aquí, está súper padre, la verdad. ¿Le gusta? Ahora le gusta porque es morado, entonces la vamos a tener por acá. Se lo vamos a tener aquí. Y la estrella del show. El tarjetón. El tarjeto tononon Que ni puede salir Como fuimos a ver el detective de Pikachu Pues lo que más quería en el mundo Es que salía ahí en un postercito Por así decirlo que venía con las tarjetas Que te podía salir Mewtwo Pero luego investigué y no te puede salir Mewtwo ahí Y aquí está, miren nada más El tarjeto tonononon de Mewtwo Ya tenemos a Mewtwo aquí listo Se ve padre ya viste Sí fue ese gato de los pelados Sí, como egipcio Y aquí está, pero esto está súper padre Esto está súper padre, vean Porque lo abres y son como un case file de Pikachu Tiene su taza de café y las cartitas Y aquí dice Mewtwo Y aquí está el Mewtwo verdadero que puedes jugarlo Este es mejor que este Porque este sí lo vas a poder jugar No te vas a llevar tu tarjeto tononon a jugarlo Entonces está bastante padre Por desgracia no tiene una forma fácil de abrirlo Porque yo creo que se lo robarían Así que se abre de acá Voy a dejar que Mawra lo abra con cuidado De esta parte de abajo Porque yo lo voy a destrozar, estoy seguro 100% seguro ¿Es la única forma de abrirlo? Sí, te lo juro Vi muchos videos Te creo Es un adicto Es que no sé si lo sepan ustedes Pero cuando yo me quiero comprar algo Veo como mil videos Veo en mil lugares donde comprarlo Para que salga más barato O sea, ustedes pensarán que somos millonarios Pero no El único millonario es santo Gracias por abrirlo Tienes el honor de sacarlo por eso En este paquete En este paquete vienen dos paquetes de cartas Booster packs Que son de 10 cartas cada uno El tarjetononon, Mewtwo Y cuatro paquetes de Detekie Pikachu Pero esta es falsa, ¿no? ¿Es verdad? Es verdad, es verdad Aquí está el mega tarjetón Por si lo quieren ver Está bastante, bastante padre ¿Crees que alguien sí se lo lleve y juega así como de ¡Ja! No, no creo Pero está muy padre Sí, está Esto lo voy a tener en mi set Ahí en un lugar glorioso Aquí están los packs Ahorita los abrimos Y aquí está Está Mewtwo bebé Que es la mejor carta del mundo A la verga Y aquí está Mewtwo Por si lo quieren ver mejorcillo Es una full art holocard La verdad es que está bastante bonita Vamos a dejar por acá Y ahora sí Lo que nos tuje es pincha Vamos a abrir varios paquetes No ahora va a decir ¿Cuál la abrimos primero? Primero los de Pikachu Luego estos, ¿va? Puedo decir cuál primero Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo con cuidado Para que vean que lo respetamos No eres bueno con cuidado No, no soy tan bueno con cuidado Entonces, a ver, vamos a ver Las primeras son Magical Esa ya la tenemos como 20 veces, ¿no? Esta ya la tenemos Vuelva Sur también ya la tenemos Pero Monroy me dijo que me lo cambiara por Jiggly Por fin, entonces ya se lo podemos cambiar Flicky Tongue ¿Qué? ¡La mía! Mewtwo Este, o sea, estaba viendo videos Y este es el de los más raros ¿En serio, no? Que te puede salir Sí Vamos bien, chica Ya tenemos otro Mewtwo Para el gran juego ¿Pero sí te sirve tener dos? Sí, sí, porque son diferentes Entonces aquí ya tenemos A uno de los Mewtos más padres Un código para el online Que lo voy a usar yo Segundo sobre Ok Le soplo, le soplo Vamos a abrirlo Aquí tenemos a Morelul Que no lo tenía Está muy bien Vuelva Sur de nuevo Que ya lo teníamos Jigglypuff Ya no necesitamos cambiarlo Y ¡Oh! ¡La verga Charizard especial! Esto también es de las más difíciles Ok, ya tenemos dos de los más difíciles de conseguir Así creo que es fuerte de principiante O de ansioso O no sé de qué haya sido Pero estos dos son de los más difíciles de conseguir Vamos a ver si nos salen los cuatro más difíciles Vamos a abrir el siguiente sobrecillo ¿Cuáles son los cuatro más difíciles? Esos dos Un Greninja Y otro que no me acuerdo cuál es el otro Tenemos aquí de nuevo al Lickitung Un Snowball que ya tenemos también Otro Jigglypuff Y no llego a ver qué es ¡Ay! Arcanine Este no sé si es de los más difíciles Pero es de los que más me gustaba De los que había visto Está de huevos este Arcanine Es un pichuco enojado Pero está padrísimo Pero no es de los más difíciles Los más difíciles tienen una estrella blanca Pero también está muy bonito Así que lo vamos a poner con los guapos Y nos queda nada más Un sobre de Detective Pikachu Luego nos queda abrir Otros tres sobres Y... ¡Ah! No es cierto Tenemos que abrir cuatro ahí Nos queda todavía parrata Es un atascado Vamos a abrir este Vamos a abrirlo Vamos a ver qué nos sale Este sí ya no lo abrí con amor Perdón Tenemos en primer lugar A Psyduck Luego tenemos al bonito Charmander Bulbasaur Y por último a Mr. Mime Que no lo tenía Entonces está muy bien A mí me gusta mucho Mr. Mime Se me hace muy cagado A mí me he hecho con la película La película Es un poco desesperante Para el... O sea, a Mauro no le gusta para nada ese humor Pero a mí sí Entonces, pues ahí está Mr. Mime Pero es morada Pues morada Entonces, ¿cuál lo abrimos primero de estos? Este ¿Este? No, este ¿Este? Ok Vamos a abrir primero el de Sun and Moon El básico de Lunala Vamos a abrir Para ver qué tal sale Sopla, sopla Soplamos Código Creo que cuando sale ese código blanco Es que va a salir algo bueno He visto en los videos Que hacen esto Jalan estas cuatro cartas Una, dos, tres, cuatro Porque son las más padres Y las otras en frente Porque son las más cacas Entonces, vamos a sacar Tenemos a Caterpie Tenemos un... Cosmog Un Cosmog Holográfico ¡Oh, la verga! Un crocodile especial holográfico Creo que no hice bien lo de las cartas Estas son chingones ¿En serio? Sí Ok, no guardamos la emoción para el final Pero son muy buenas cartas Una energía Un Pokémon Catcher Un Metapod feo Un Thoracat Four Mantis Otro Cosmog Pero no especial Un Roggenrola Y un Sandy Gast Creo que sí no hice bien eso No, no, no Las padres eran estas Y sí están muy, muy padres Entonces vamos a ponerlas por acá Vamos a seguir Con el de Burning Shadows Este he visto que hay un Charizard Que está súper cabrón Que vale así como 100 dólares Si te sale Así que hay que soplarle mucho Para que no salga Está muy difícil que salga Pero esperemos Código verde Entonces se supone que no es tan bueno El pool Pero vamos a darle Primero tenemos una energía Tenemos a Wicke Un Seviper Tenemos a Sofocles Deopider Togedmaru Un Wimpoth Un Meowth Un Magikarp Un Tangrowth Holográfico Y un Pacimian Un Pacimian Pero no es holográfico Ni nada El mejor fue Tangrowth Así que ahí está Lo vamos a dejar por acá Ese ha sido medio chafa Sí, ese ha sido Creo que el sobre más chafa Que vamos a abrir Ahora vamos a abrir el deck En el deck No viene nada especial Así que no les voy a decir Qué trae Literal es como para que Tengas cosas para jugar En general Pero aquí ya Hasta te dice Qué te trae Algo que sí me chocó De estas cosas Es que no hay una manera De abrirlo sin romper La cajita bonita Entonces creo que Aquí es el lugar Más óptimo Para hacerlo Vamos a sacarlo Ahora quizás no entiende Lo que acabo de comprar Pero ve Trae una monedita bonita Tiene un Lunala Ahí está Lunala Bonita Hermosa Por ahí Un código Que trae aquí el deck Que trae Pues básicamente Energías Pokémon Para que puedas hacer Combos y todo esto La verdad es que está Bastante padre La cajita y todo Pero como les dije Este no lo vamos a abrir Porque pues Ya sabemos que va a salir Y pues las fichas Para que puedas jugar El tablero Y las reglas Aquí vamos a abrir Este que trae varios sobres Está muy bonita Esta caja también Es como para que mueres Tus cartitas Vamos a abrirlo Estas cajas son muy padres Porque Aparte de que te traen Una carta especial Que está muy bonita Vamos a enseñárselas Es Lunala GX Es mucho más poderosa Que la otra Lunala Que tenemos ahí Es full art Brilla Para mí me encantan Las cosas que brillan En general Vamos a dejar esto Por acá El código Y vienen Cuatro sobres De los que les enseñamos Hace rato De diez cartas Cada uno Entonces Vamos a abrirlos rápidamente ¿Cuál quieres abrir primero? Vamos a abrir Este que dijo Mario Primero Vamos a abrirlo Aquí está el código Es verde Energía de pelea Córsola Doble Colorless Energy Un Dragonair Un Dragonair muy bonito Subat Torkoal Roblet Un Browsy Cutterfly Y Lema Holográfico Y un Lantern Básico Ahora ¿Cuál que es? Este Este Ok Vamos a abrir Del X y Y Breakthrough Lo único Chafa Por así decirlo Porque en realidad No está chafa De esas cajitas Es que vienen sobres Así que no sabes De dónde son O sea de qué generación De sobres Blanco Oh la verga Oh la verga Hice mal esto Ah no Si hay otra Oh la verga Vean esta mamada Mewtwo GX Japonés Japonés Full Art No no es japonés Nada tiene unas letras ahí Que mamada No pensé que me fuera a salir Nada así Está de huevos Este Mewtwo GX Ah no mames Es que está pasado De verga Ya lo puedo combinar Con mis Mewtwo No Ya tienes toda una colección Muy bien Estuvo de huevos Ese pool Sun Slash Heavy Boost Fisherman Un Froakie Un Axew Que es como pitoco Un Elgem Un Gastly Meowth Y un Paras Holográfico Muy bien Vamos a darle Ya después de ese Mewtwo GX Ya me doy por bien servido Este Ok Vamos a abrir El de Sun and Moon Que trae a Decidueye En la portada Espera que Piero le sople Piero sople Lo olió Vamos a sacar Es código verde Energía de metal Energía Retrival Energy Crocorock Que nos sirve Porque tenemos La evolución Aquaride Crowbrowler Mariani Tiglet T-Wiper Meowth Un Lillipop Mira Nos salió pituco Literal Miren es idéntico Miren a pituco Acá Y miren a pituco Acá Es el mismo Y por último A Decidueye Muy bien Vamos por el último Sobre Que es uno de Evolutions Que sale Este Venusaur En la portada Bueno de hecho creo que es Mega Mega Venusaur Creo que no nos No nos duela No nos mate El destino Por eso Código blanco Código blanco No La verga Que pedo Un Mew Un Mew Un Mew Raro Holográfico Si ya puedes poner Tu albergue Ah que pedo Profesor Oak Coffin No se que sea esto Performance Un Gasly feo Diglett Ratata Un Charmander Muy bonito Energía Ay Profesor Oak Holográfico Reverso También Esta vez si lo hicimos bien Solamente había dos padres Ok Que gran pool Osea al final Cuantos Mewtwo Digo Mew tienes No nada Tengo un Mew Dos Dos Mewtwo Y el X Es la mega evolución Este fue mi preferido De todos No mames Este esta pasadisimo De verga No se cuanto valga Ahorita voy a buscar Pero es mía Y pues eso fue todo Lo que les podíamos enseñar hoy Y tenemos un buen de especiales De las especiales Que nos salieron Fueron A Pituco El profesor Oak Cosmo Tangrow Arcanine Charizard Mewtwo Que son de las especiales Detectives de Pikachu Crocodile El Mewtwo Que ya viene con Con el Binder Que esta de huevos Este Mewtwo Que fue mi preferido Mewtwo EX Un Mew Esta de huevos Y Lunala GX Estos fueron todos Espero que les haya gustado Yo creo que va a ser un video Un poquito largo Pero la verdad es que Quería compartirles con ustedes Este nuevo vicio que tengo Si tu juegas Pokémon TCG Online Agrégame Soy Mduran1810 Por si me quieres agregar Y jugamos Soy nuevo Pero pues hay que darle Ok Si quieres cambiar conmigo Cartas por correo Vamos a hacerlo Y nos tardamos como dos años En que nos lleguen a cada quien Pero bueno Aquí acaba el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Dejen su like Dejen un like por Wefra y Maura En el video Y porque me apoyó Los amo Bye Chau 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 Gracias por ver el video.